Hoy os traigo un haul, un super haul de Shein La mayoría son bikinis y conjuntos para los bikinis Y son maravillosos Hacía muchísimo que yo colaboraba con Shein Y estoy muy contenta Porque literal que sigo usando ropa que me mandaron de Shein hace 5 años Me han mandado cosas preciosas y todo desde verano Así que empezamos Lo he puesto todo en este barreño porque es que hay un montón de cosas O sea, es que todo esto es ropa de verano Así que empezamos Voy a empezar con lo que no son bikinis Que es de lo que menos hay Me pedí estos pantalones que son maravillosos Es un pantalón campana de cebra Que además tiene esto de aquí como para apretarlo Y que haga forma de V que eso me parece un montón Son preciosos, son un sueño, los amo Y era de lo que más ganas tenía que me llegara O sea, maravillosos Me encanta este estampado Después me pedí este vestido que me parece precioso El color estando morena creo que favorece muchísimo Es un rojo precioso Tiene las mangas un poco como las que llevo ahora Y es súper de princesa Lo único malo que me pasa con todos los vestidos Es que me va un poco largo A mí me gusta que me queden un poco más cortitos los vestidos Entonces seguramente lo cortaré, lo arreglaré Porque me parece precioso La calidad súper bien Y me lo cogí en la XS Lo siguiente es este vestido Que es súper guay El estampado así muy colorido Lo que pasa es que no me acaba de gustar Que sea tan agarrado al cuerpo Me gustaría que tuviera algún corte en la pierna A lo mejor lo corto Así que me siento un poco que no puedo andar Pero los colores me flipan para verano Yo en mi día a día Aunque no lo parezca Visto mucho de negro Y estoy intentando implementar más Los colores de mi vida Así que todo lo que veréis en este haul Es súper colorido Luego me cogí este vestido Que es también maravilloso Es largo Este sí que tiene un corte Y tiene transparencias Es para llevarlo con un bikini debajo El cuello es así alto Y es maravilloso la verdad Los colores son súper chulos Y es como de crochet O como se llama esta tela No me acuerdo nunca Y para ir a cenar Después de abrir la playa Una noche de verano Maravilloso Los siguientes son estas sandalias de aquí De color naranja Tienen estires de aquí Como un poco transparentes Y se atan a tobillo Con hilitos Aún no los he estrenado Así que no sé decir Si son cómodos o no Pero tienen pinta de que son cómodos Son bastante planas Y me parecen súper cute Además tengo un bolso Del mismo color O sea que perfecto para conjuntos Después me cogí un top blanco Súper básico Pero que los uso muchísimo en verano Cada año me compro uno así Es súper finito Con los hombres descubiertos Y tiene la tira esta para ajustar Y que sea más crop top aún Súper básico Pero monísimo Todo lo que veáis Me lo he cogido en la XS O en la S Lo digo ya Para no tener que decir las tallas todo el rato Y ahora sí que sí Empezamos con los bikinis Este de aquí Es un conjunto entero Lo que me encanta de Shein ahora Es que tienen un montón de bikinis Pero con conjuntos O sea con falditas Pareos Este es de color verde Tie-dye La parte de abajo Lo que no me encanta Es que no es tanga Pero no me digáis Que no es una fantasía El pantalón con el que viene Largo Con volantes por los lados Más de festival Imposible Es transparente Y viene también con la camiseta De manga larga Juego con el pantalón Y con el bikini Para hacer el outfit completo De festival Maravilloso El siguiente bikini Es muy parecido Pero es un poco más clarito Ese tampoco es tanga del todo Pero un poco más que el anterior Y la parte de arriba Es maravillosa Es este tipo de bikinis Que tiene el pico este Que hace un pecho súper bonito Y viene con un paredito Así corto súper mono A conjunto Por si quieres Taparte un poco más Me encanta Este de aquí Es uno de mis favoritos Por el color y el estampado Me parece como muy de los años 60-70 Es lila con flores Es de triángulo Que es los que a mí más me favorecen Desde mi opinión Todos vienen con relleno Pero yo luego se lo quito Porque no me gusta como queda Y la braguita de este Me encanta Porque viene con el hilo así por el lado A mí me gustan los bikinis Como más finita la tira mejor Y también viene con su pareo a juego Es que es una fantasía Este estampado O sea estoy enamorada Este es mi favorito De todo sin duda Otro de mis bikinis favoritos Es este también Porque el estampado Me parece como el típico Que llevábamos cuando éramos pequeñas También es de triángulo Súper colorido La parte de abajo Es mucho más tanga Que las anteriores Lo cual es maravilloso Y además me encanta Que sea ajustable Este tipo de bikinis así Tan ajustables Son mis favoritos Porque es mucho más fácil Que te queden bien Luego me cogí otro bikini Este también es tie-dye Pero es de color rosita Rosa-rojo Y la braguita también es de tanga Y es súper súper cute Hace un poco forma de V Maravillosa Y este pareo Es un poco diferente Porque en lugar de atártelo tú Con un nudo Ya viene como una falda Y te lo ajustas con esta tira Que es ajustable Queda impresionante Y todos estos colores Están muy morena Después me cogí este conjunto Que mola mucho Porque la parte de abajo Es normal y corriente Tampoco es tanga Que eso no me encanta Pero bueno Pero es que la parte de arriba Es un sueño O sea es un bikini normal Pero tiene vestido debajo O sea es que ¿Me explicas? Yo estas cosas que hay en Shein No las encuentro En tiendas de ropa normales Es como que en páginas Como Shein se atreven mucho más Con las ropas Son como prendas más atrevidas Increíbles Seguimos con el estampado de cebra Pero esta vez en verde Es un bikini de triángulo Normal y corriente La braguita también es tanga Y un poco de tiro alto Queda súper bien Y la falda es como la anterior Tiene la tira esta ajustable Y la puedes hacer Lo corta que tú quieras Según como de sexy Quieras sentirte ese día Súper chulo Esto me lo voy a poner muchísimo Ya lo sé Después tenemos este bikini Que también el estampado No me digáis que no es Una locura También súper setentero Esta braguita siento Que es un poco más grande Que las anteriores Es que es como que Cada bikini talla un poco diferente Porque no es del mismo fabricante Es que me encanta O sea parece los bikinis Que llevaba mi madre Cuando era joven Me encanta Y el pareo Es también de estos Con la tira que se ajusta Es que qué fantasía O sea Quiero hacerme 40.000 fotos Con todos estos bikinis El siguiente es este de aquí Que es de tonos verdes y azules Súper bonito También es de triángulo Y también viene con la faldita De pareo Que es transparente Con la tira ajustable Súper moni Tendréis todos los links A todo esto en la descripción Por si se interesa Cogeros alguno Los bikinis No he escogido todos en la S Porque si es verdad Que la XS Me aprieta demasiado Las piernas Ojalá se pudiera coger Una parte de arriba De una talla Y una parte de abajo De otra Pero no entiendo por qué en las tiendas Los bikinis te los tienes que comprar enteros Cuando los cuerpos de las personas No son iguales Arriba que abajo O sea Yo puedo tener poco pecho Mucho culo O al revés En fin La S me va bien Pero ya os digo Depende también del fabricante Quedan un poco más grandes Y un poco más pequeñas Súper mono El siguiente bikini Es de un color así Azul Pastel Precioso Siento que este es un poco más pequeñito Y la braguita Es que es preciosa O sea Es de tiro alto En forma de V Este sienta súper bien Y el paredito de este Es el mismo Es que hay muchos De este estilo No habían tantos conjuntos Con la faldita Y el conjunto entero Además os he visto mucho también Por Instagram y TikTok Y se me ha generado Como la necesidad de tenerlos A lo largo de durante estos meses Habéis visto a muchas personas Con este tipo de conjuntos Creo que nos pasa un poco a todos Que las redes sociales Nos crean necesidades De hecho solamente con este vídeo Os estoy apeteciendo Comprar los bikinis de este estilo Pero es que no he podido evitarlo O sea Es que me encantan O sea Quiero irme a una isla del Caribe Y llevar en la maleta Solo los bikinis Luego me cogí este de aquí Que es de tonos azules Que me encanta Para hacerte fotos con El agua del mar Que también es así azul Y lo que me mola Es que la parte de abajo Es ajustable Entonces yo me los pongo Súper estrechitos Y quedan más sexy Es que no me digáis Este color Qué fantasía por favor Este no venía con pareo Este era solo el bikini Y ya por último Me cogí este bikini Que es de color naranja Y azul Es en forma de V Un poco de tiro alto La parte de arriba Es de triángulo Y el pareo también es Como los que hemos visto Como todos los de este vídeo Que es ajustable Transparente Precioso Lo amo Y esto es todo por el haul Estoy in love de todo Creo que es de las primeras veces Que me gusta todo lo que me ha llegado Lo que menos me ha gustado Es el vestido este largo Pero porque me queda demasiado apretado Y es como que no me veo llevándolo Pero igualmente me parece bonito Tendréis todos los links En la descripción Y dejadme en comentarios Qué vídeos queréis ver por el canal Durante estos días Como sabéis Muchas de las ideas Que cojo para vídeos Son vuestras No olvides seguirme En mis redes sociales Que por ahí estoy siempre Súper activa Instagram y TikTok Y también recordarte Que el 19 de junio Voy a hacer un concierto Y que nos podremos conocer Aquí en Barcelona Es un domingo Siete y media de la tarde Así que si no tenéis plan para ese día Nos vemos en Barcelona Y nada Como siempre Gracias por verme Os quiero mucho Y os vemos mañana En el siguiente vídeo Mua ¡Suscríbete al canal!